Esta noticia es presentada por Refrisur, la casa del aire acondicionado. Un hombre denunció ser víctima de una supuesta agresión, robó y amenaza de muerte por parte de un policía y su hermano. Sí, efectivamente el día de ayer recibimos un informe de la comisaría de la Dirección de Policía de Misiones, donde da cuenta que un personal policial destinado aquí en el departamento de Itapúa fue denunciado por una persona el día sábado en horas de la noche, que según la denuncia de esta persona, este personal policial con su hermano, lo sujetaron a él, lo hicieron subir bajo fuerza a un vehículo, lo llevaron a una zona despoblada, zona boscosa, donde conforme la denuncia siempre, él lo había golpeado y le dejaron tipo inconsciente y también lo despojaron de alguna pertenencia, tales como teléfonos celulares y llave del vehículo y otras cosas. Bueno, esta persona sería oriundo de la zona de Misiones, así también el personal policial es oriundo de Misiones, prestando servicio en la zona de Bellavista. Sí, el personal policial es domiciliado en la zona de San Juan Misiones, conforme la denuncia él había realizado este hecho en compañía de su hermano, y ya el día de ayer, al tener conocimiento de este hecho, la Dirección de Policía de Itapúa ha tomado la decisión de apartarlo del caso, elevar todo lo antecedente a la Dirección de Asuntos Internos, para que también investigue, a la par también el Ministerio Público realizará la investigación, nosotros no estamos como para apañar ningún tipo de hecho, que el Ministerio Público determine la culpabilidad o la inocencia de este personal, que por el pronto ya se encuentra apartado del cargo y también puesto a disposición de la Dirección General de Prevención y Seguridad en la Asunción. Bueno, en cuanto a la víctima, en este caso, ¿sufrió lesiones? ¿Qué se sabe de esta persona? Detalles de los diagnósticos y otros, como no corresponde a nuestra jurisdicción, no manejo, pero sí, como digo, que se toma toda la seriedad del caso, poniendo a este personal a cargo de Asuntos Internos, y también poniendo a cargo de la Dirección General de Prevención y Seguridad. El personal policial es Cristian Dionel Centurión Fernández, grado de suboficial inspector. La investigación del caso está en curso y las autoridades se encuentran trabajando para esclarecer los hechos.